Y bueno, voy a hablar a las acciones Buena Erika Erika Sofía Voy a romper Voy a romper mi juramento Mi amor Y te sube yo que te quiero Voy a romper mi juramento De quererte toda la vida Hasta la muerte Yo quiero ser el amor Y la delanquete Que me dice que soy un tonto Por tu amor Hoy voy a romper mi juramento De quererte toda la vida Hasta la muerte Yo quiero ser el amor Y la delanquete Que me dice que soy un tonto Por tu amor No quiero ser el amor Y la delanquete Que me dice que soy un tonto Por tu amor Cuántas veces tú me callaste Y te acuerdo que Cuántas veces tú me mentiste Y yo lo sé Es que siempre creí en tus palabras Porque te amaba Porque te amaba Hoy voy a romper mi juramento De quererte toda la vida Hasta la muerte No quiero ser el amor No quiero ser el amor Y la delanquete Que me dice que soy un tonto Por tu amor No quiero ser el amor Y la delanquete Que me dice que soy un tonto Por tu amor Por tu amor Ya no soy un tonto Por tu cariño Ya no soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto Por tu cariño Si te da yo No sé mi querer Ya no soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto Por tu cariño Ya no soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto Por tu cariño Si te da yo No sé mi querer Ya no soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto Ya no soy un tonto Por tu cariño Ya no soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer Ya no soy un tonto Por tu cariño Si te da yo No soy un tonto Por tu querer Mentirosa y mala mujer No soy un tonto 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 Pero que sí Quiero enviar un saludo Muy especial para la gente Chéverísima Que siga llegando No, 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 no.